Bienvenidos a la parte 3 y parte final de la maquetación con CSS de nuestro sitio web. En la parte anterior habíamos quedado en la maquetación de esta introducción junto con la información personal, quedando pendiente las secciones y nuestro footer. Entonces vamos a volver a nuestro código para terminar. En realidad ya falta muy poco. Entonces lo primero, como ya les he comentado, es saber ubicarnos dentro de nuestro código, ya que el código se ha hecho bastante extenso. Entonces vamos a ubicarnos en nuestra clase de recuperar que habíamos creado, que está justo después de la site de la información personal. Entonces a esta división, yo le había llamado acá, le habíamos dicho punto recuperar y le habíamos dado la función clear. Recordemos que habíamos hecho esto. Tenemos en esta parte izquierda introducción, que corresponde a esta parte, con un float left. Y en esta parte tenemos la información personal, que corresponde a un float right. Estos dos elementos los habíamos hecho flotar uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Ahora, para que esta función no siga repitiéndose, porque si no nos afecta a los demás elementos que vamos a colocar debajo, frenábamos esto con un clear, es decir, le decíamos que hasta acá se aplicaba a los float y en adelante ya podemos ubicar nuestros elementos de manera normal. Es decir, que hasta aquí va nuestra función clear y aquí en adelante ya podemos ubicarlo como veníamos trabajando. Dicho esto, vamos a pasar a terminar esta parte. Entonces, nos ubicamos en clear, yo había creado acá una pequeña división y aquí voy a también a colocar un comentario pequeño, donde voy a decir que estas son nuestras secciones. O sea, aquí en adelante vamos a empezar a maquitar nuestras secciones. Entonces continuaremos. Así está nuestra página web. Vamos a empezar a arreglar todas estas partes. Entonces, información personal no, porque ya la tenemos, empezamos desde las secciones. Entonces, nos fijamos acá que tenemos una cajita que va a abarcar el 100% y es de color gris. Van intercaladas y dentro de esta cajita vamos a tener otra pequeña que va con esta información. Lo puedo dar en inspeccionar y revisar. Efectivamente tenemos una cajita grande de color gris y dentro va una cajita con esta información. Entonces, vamos a hacer primeramente nuestra cajita grande que es, en este caso, sección 1. Entonces, voy a llamar nuestra clase, ya sabemos que es con un punto. Decimos que sección 1 va a tener un ancho. Y vamos a dejarlo al 100% para que nos aborde toda la página de derecha a izquierda. También vamos a decirle que tiene un background color. En este caso es como un gris. Si ustedes se fijan, este gris, el color exacto es el siguiente. F7, F8, FF. Y dentro de esta caja, tenemos un hijo, que es la cajita pequeña. Esta cajita interior de nuestro texto. Esta cajita en este caso se llama inglés. Pero recordemos que es una clase, entonces la llamo con el punto. Inglés también le vamos a dar un ancho. ¿De cuánto? Vamos a decirle que tiene 960 píxeles, como ya hemos venido trabajando con los demás elementos. Todos estos tienen 960 píxeles, todos estos elementos. Y también le vamos a decir que tiene un margin para que no lo separe de las demás secciones. Para que no quede amontonado. Vamos a decirle que tiene 0 píxeles. Y que tiene auto. ¿Qué le estamos diciendo acá? Que va a tener un margen, o sea un espaciado, de 0 píxeles arriba y abajo. Y a este lado, le vamos a decir que al lado izquierdo y al lado derecho va a ser auto. Así es como funciona esta propiedad. Es decir, aquí no necesitamos dar las cuatro propiedades. Arriba, a la derecha, abajo e izquierda. Sino que lo podemos resumir de esta manera y nos agarramos, pues, líneas de código. Voy a guardar, voy a verificar como tendríamos hasta el momento. Quedó muy chévere. Como vemos, quedó como con una franja gris. Y dentro tenemos la información. Ahora, como vemos, la estructura es la misma de las secciones. Solamente quedaría de pronto que le agregamos un video. Eso lo podemos hacer más adelante. Lo que nos importa es dejar lista la estructura. Entonces, para ahorrarnos tiempo y código, yo voy a duplicar, a coger, a copiar. Esto que acabamos de crear. Y lo voy a pegar acá. ¿Para qué? Solamente para modificar. Entonces, ya tenemos esta estructura. Ahora vamos a continuar con esta que es la misma. Entonces, ¿qué haré? Pues, cambiarle los nombres solamente. Entonces, tenemos acá sección 2. La clase grande, la cajita grande. Y dentro una caja pequeña que se llama Español. Elijo. Español con N, ¿no? Español. Luego, seguimos con esta sección, que es lo mismo. Solamente que el nombre. Entonces, ya es sección 3. Y la cajita pequeña es numérico. Luego, tenemos esta sección 4. Igual. Copio y pego. Entonces, sección 4. Social. Tenemos una última sección, que es sección 5. Igual, voy a copiar y pegar. Sección, en este caso, 5. Tenemos acá el nombre bioético. ¿Cuál es el resultado? Básicamente, que tenemos una franja de color gris. ¿Y por qué no quedó franjas, una gris y una blanca alternadas? Porque tenemos el mismo color. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues, intercambiar los colores. Entonces, esta, como es grisácea, a esta vamos a darle un color blanco. El color blanco es este. Listo. Esta viene gris. Y esta viene también, FFF, blanco. Esta viene gris. Vamos a guardar. Y este sería nuestro resultado. Entonces, tenemos franjas intercaladas, grises, blancas. Entonces, queda algo muy bonito. Ahora, ¿qué nos queda por terminar nuestro footer? Terminaríamos nuestra página web. Entonces, vamos a ubicarnos acá, en nuestro footer. Voy a bajar esto un poquito para poderlo diferenciar. Y también voy a separar esto un poco para quedarme solamente con mi footer, que es esta área. Vamos a mirar qué tiene nuestro footer. Tiene una franja negra. Dentro tiene una cajita, como con un bordeado. Y luego tenemos tres secciones. Una sobre mí, otra de contacto y otra de redes sociales. Entonces, vamos a maquetarla. En realidad, es una estructura muy sencilla. Entonces, lo primero que haremos será crear nuestra caja negrita. Es la caja grande donde vamos a colocar todo. Entonces, nos vamos a ubicar en nuestro pie de página. El pie de página tiene es un nombre, pero con un ID. Se llama pie de página. Entonces, vamos a llamarlo acá. Vamos a decirle, los ID ya saben que lo llamamos con un numeral. Tiene el nombre pie página. Es decir, que esta caja, que es la caja negra, va a tener, vamos a decirle que el ancho, va a ser, en este caso le podemos dar el 100%, pero vamos a dejarle solamente un 96%, porque le vamos a dar eternamente un padding. Le decimos que tiene un 96%. Luego viene un padding. Y este padding, como ya tenemos acá, 96%, es decir, que no ocupa todo el 100%. Entonces, nos quedaría darle un padding de 2% y 2% para que nos sume un 100%. Entonces, le decimos que tiene 2%. En la parte superior, un 2% al lado derecho. 0% en la parte de abajo. Y 2% al lado izquierdo. Y vamos a agregarle el background. Background color, que en este caso es color negro. Es un color casi negro, es muy similar. Entonces, vamos a decirle que color es este. Y vamos a mirar que tenemos hasta el momento. Esto es lo que tenemos. No se ve el texto, porque obviamente el texto también está de color negro. Ahora vamos a crear la cajita interna, es decir, vamos a crear esta caja que es como un color grisáceo más clarito. Entonces, nuestra cajita, que es el hijo de pie página, se llama caja pie. Entonces, vamos a llamarla acá. Tenemos en cuenta que esta es una clase. Entonces, la clase la llamamos con el punto. Se llama caja pie. Ahora, esta caja pie, vamos a darle un ancho. Un ancho de 960 píxeles. Como los demás elementos. Le vamos a dar un margin. De 0 píxeles. En la parte superior e inferior. Y a los lados, vamos a decirle que sea automática. Luego, vamos a darle un background. Es un color de fondo. En este caso, nuestro color va a ser como un grisáceo. Un tanto clarito. Nuestro color va a ser el siguiente. 1 de 1 de 1 de 1 de. Vamos a mirar. Acá. Que tenemos este resultado. Ya vemos que es un grisáceo un poco más clarito. y ahora nos queda darle un borde, entonces vamos a utilizar nuestra propiedad border radius, vamos a decirle que sea de 35 píxeles, en la parte superior, vamos a decirle que tiene otros 35 píxeles también en la parte superior y en las partes de abajo 0, entonces vamos a mirar que acabamos de hacer, tenemos una propiedad nueva, lo primero que hicimos con nuestra cajita fue darle 960 píxeles, que sería, vamos a mirar el tamaño de esta cajita, el ancho, no le declaramos un alto porque vamos a dejarlo que automáticamente lo calcule, para no limitarlo, que no se desborden nuestros elementos, le declaramos un margin, en este caso de 0 píxeles, la parte superior e inferior, o sea para que no haya espacios y auto a los lados, también lo que le dimos fue un color, en este caso es este color como grisáceo y finalmente nuestra propiedad nueva, esta propiedad border radius lo que hace es darle un redondeado en las esquinas de un cuadrado, entonces con esta propiedad yo le estoy diciendo que tenga 35 píxeles, en este caso de redondeado en esta parte, vamos a colocarle un color diferente para que se note, voy a decirle rojo, cuando yo le digo a esto que tiene 35 píxeles le estoy diciendo que a este lado me le dé un redondeado de 35 píxeles, al lado derecho también de 35 píxeles y abajo 00, o sea que en esta parte nada y en esta parte nada, voy a dejarlo nuevamente con el color que estaba, sólo era para que pudieran ver cómo funciona esta propiedad, de esta misma manera se crean los círculos, por ejemplo puedo ubicar un elemento dentro de un círculo, vamos a hacer la prueba, entonces yo me voy a ubicar acá en mi footer, entonces voy a agregar acá después de, voy a ubicarme acá esta clase todavía no la estamos colocando pero la vamos a colocar al final, entonces yo me voy a quedar ubicar acá al final de todos estos elementos y voy a crear un cuadrado, entonces voy a crear con una cajita voy a decirle que tiene una clase que se va a llamar redondo, entonces para que hice esta clase porque vamos a ver cómo hacer un círculo en CSS, el círculo realmente es muy sencillo de pronto lo pueden aplicar en otras partes de la página, entonces yo voy a llamar aquí a redondo, clase redondo y vamos a ver cómo crear un círculo, esto no va a ir en nuestra página web, solamente es para mostrarles cómo se crea un círculo en CSS, entonces en CSS vamos a decirle, vamos a darle un white de 50 píxeles, por un height también de 50 píxeles, porque es un cuadrado, aquí vamos a darle un background color, en este caso voy a decirle que es como, vamos a decirle que sea blanco y tenemos esto, al final tenemos este cuadrado blanco, ¿cómo hacemos un círculo? pues lo que hacemos sencillamente es utilizar esta propiedad border radius y le vamos a decirle que en las esquinas va a tener 50% de borde radius, vamos a mirar y efectivamente tenemos un círculo, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver, 150 píxeles entonces esta es la forma de crear un círculo y es como se aplica la propiedad border radius ok, esto era un ejemplo, entonces ya lo puedo borrar, voy a borrar también esta cajita que habíamos creado acá, voy a probar entonces ya tenemos nuestra cajita interior y ahora nos queda ubicar solamente estos elementos que son las tres secciones entonces nos vamos a ubicar ahora en nuestras secciones, tenemos sección pie, sección pie, sección pie, que corresponde a esta sección, esta sección y esta sección como vemos tiene el mismo nombre la clase ya sabemos que las clases se reutilizan, entonces para no tener que hacer esto varias veces solamente tengo que darle la propiedad una vez a sección pie y me la va a aplicar a las demás entonces esto nos ahorra muchísimo trabajo vamos entonces a ubicar nuestra sección pie entonces vamos a decirle como es una clase, punto sección pie aquí le vamos a decir float vamos a ponerlas a flotar ¿no? porque como tenemos en este caso vamos a mirar que tenemos acá tres secciones diferentes en lo que llevamos entonces vamos a hacer que una flote hacia acá, otra hacia acá gráficamente lo podríamos ver de esta manera tenemos acá nuestro footer creamos internamente una cajita gris y ahora dentro de esta cajita creamos unas secciones pero en este momento están de esta manera una debajo de la otra porque son bloques entonces que tenemos que hacer pues hacer que flote es decir que esta se ubique acá que esta se ubique acá entonces con esto vamos a utilizar la propiedad float entonces vamos a decirle que esta cajita flote vamos a decirle que a donde flote en este caso pues al lado izquierdo vamos a decir que tiene un ancho en este caso de 270 píxeles y que tenga un padding para que se separe un poco de 25 píxeles entonces vamos a mirar que tenemos tenemos nuestro texto ya automáticamente como vemos esta propiedad hizo que estas cajitas se posicionaran entonces acá por ejemplo lo que hizo fue que esta cajita se ubicó a este lado la segunda cajita se ubicó acá y la tercera cajita se ubicó a este lado eso hicimos con la propiedad float vamos a mirar los títulos los títulos son los mismos y tienen el mismo tamaño entonces vamos a utilizar nuestra propiedad que son h4 si ustedes se fijan tenemos acá h4 h4, h4, h4 entonces podemos darle un estilo al h4 para que todos tengan el mismo tamaño entonces vamos a ubicarnos en sección sección pie en este caso h4 porque llamamos a sección pie porque sección pie es el papá si nosotros nos ubicamos tenemos sección pie que es el papá y luego tiene un hijo por dentro que es un h4 ahora entonces lo que debemos hacer es darle un font white el font white en este caso yo le voy a decir al final mientras vamos a terminar de darle el color para que se pueda visualizar le vamos a decir que tengo un tamaño de fuente un font size de cuánto? de 18 píxeles y vamos a darle el color porque como vemos tiene un color oscuro y no se puede ver vamos a darle un color blanco a la fuente el color va a ser en este caso el siguiente fff que es un color blanco y vamos a mirar ya tenemos el color de nuestro título falta darle color también a nuestros párrafos entonces vamos ahora a seguir con nuestro párrafo entonces igual tenemos al papá sección pie y dentro tenemos un párrafo entonces ahora lo que vamos a decirle es que esto tiene internamente vamos a darle un margin para que quede más organizado nuestro texto pero el margin lo vamos a dar en la parte superior un margin top vamos a decirle que tiene 5 píxeles le vamos a dar también el color este color si ustedes se fijan no es un color blanco completamente es como más grisáceo entonces el color es el siguiente y vamos a darle un font size un tamaño de fuente de 14 píxeles porque es más pequeño que el título vamos a mirar el resultado y como vemos ya tenemos prácticamente terminada nuestra página y como tenemos acá vamos a mirar acá tenemos unos iconos que están acá ubicados debajo de redes sociales entonces estos iconos podemos ubicarlo mediante imágenes pero es un proceso un poco tedioso entonces para evitar eso lo que vamos a hacer es traer iconos de una página que hace que también nuestra página pues cargue más liviano porque no vamos a traer imágenes completas sino son textos lo que utilizamos acá no son imágenes sino son iconos son textos esto funciona de la misma manera que un texto se llaman los font icons entonces vamos de una vez a darle a nuestros elementos que están acá que son nuestros iconos de redes sociales vamos a darle un estilo pero antes vamos a descargarlos de la página y vamos a ver cómo insertarlos entonces vamos a dirigirnos a Google y vamos a buscar IONIX entonces vamos a ir a la primera página que encontramos IONIX y como vemos encontramos una página con muchos iconos de diferente tipo imágenes, juegos entre otros lo primero que vamos a hacer es integrar este es un plugin vamos a instalarlo en nuestra página entonces vamos a ir acá a la pestaña de usage y aquí vamos a buscar una parte donde dice instalación encontramos acá un script lo único que tenemos que hacer es copiar esto nos vamos a ir a nuestra página y estos elementos se van a agregar en el head de la página entonces vamos a agregar acá esta linecita que acabamos de copiar esto tiene también una baja de estilos que es la que da el estilo a cada fuente entonces vamos a seguir deslizando hasta encontrar una nueva línea que dice instalación entonces acá vamos a copiar esta línea vamos a decirle copiar y esta línea la vamos a pegar justo después de nuestro script que acabamos de pegar y tendríamos estas dos líneas nuevas en nuestra página web quiere decir que al agregar estas líneas ahora podemos simplemente copiar y pegar cualquier ícono que vamos a encontrar acá en Ionix y nos lo va a reconocer entonces vamos a volver acá a icons y aquí ya podemos utilizar cualquiera de estos íconos también podemos buscarlo acá por el nombre entonces en este caso vamos a buscar los íconos que tenemos acá entonces tenemos un ícono de Facebook tenemos un ícono de YouTube un ícono de Instagram y un ícono a Twitter vamos a buscarlos acá en nuestra página entonces el primero es el ícono de Facebook y ya no lo encontró acá entonces ¿cómo lo integramos? simplemente le damos clic y aquí nos genera una pequeña ventana lo que vamos a hacer es acá este código le vamos a dar un clic ni siquiera necesitamos copiarlo porque vemos que al darle clic izquierdo nos dice que ya lo copió y lo vamos a traer a nuestro footer lo vamos a ubicar acá dentro de nuestras etiquetas A que habíamos creado entonces justo acá entre las A vamos a pegar este elemento vamos a guardar y vamos a ver qué sucede bueno acá voy a volver a abrir mi lista previa dinámica y vamos a verificar si realmente nos trajo nuestro ícono y efectivamente solamente nos falta ahorita cambiar de color pero si nosotros no nos fijamos acá nos trajo una F que es nuestro ícono de Facebook ahora vamos a traer los demás elementos vamos a buscar entonces el que sigue que es el ícono de YouTube ya lo tenemos acá le damos clic clic y lo traemos a nuestra página luego seguimos con los demás entonces sigue Instagram lo tenemos y lo vamos a copiar lo vamos a ubicar acá y nos falta solamente uno cual falta el ícono de Twitter vamos a buscar acá Twitter acá está le voy a copiar y lo ubico acá vamos a guardar y vamos a ver el resultado este es el resultado que nos queda darle un pequeño estilo de pronto agrandarle un poco el tamaño y cambiar el color a blanco entonces nos vamos a ubicar acá y vamos a decirle que a sección pie que es el papá de todos estos vamos a buscar dentro de sección pie al hijo o a los hijos o a los nietos que sean en este caso los A recordamos que los A son las etiquetas que utilizamos para ir a algún enlace específico vamos a cambiarle el color vamos a decirle que el color va a ser el siguiente que es como el mismo grisáceo que tienen nuestros párrafos vamos a decirle que tiene un font size vamos a agrandarle el tamaño de fuente 25 píxeles y vamos a decirle que tiene un text decoration non finalmente vamos a darle un padding pero solamente al lado derecho en este caso de 3 píxeles vamos a mirar cuál es el resultado pues el resultado que tenemos es este entonces vamos a mirar que hicimos a las etiquetas o sea a los iconos que trajimos le dimos un color que es este color como un poco grisáceo le dimos un font size de 25 entonces como vemos estos iconos es como si tuviéramos una fuente quiere decir que si yo le subo por ejemplo acá a 55 pues nuestros iconos van a cambiar de tamaño entonces estos son los icon fonts es decir son imágenes o iconos que se pueden trabajar como si fuera una fuente como si fuera cualquier tipo de texto le dijimos acá que tiene un text decoration none si tiene por ejemplo también algún tipo de decorado entonces le estamos diciendo que por favor no lo quite cualquier estilo decorativo que traiga por defecto y elegamos un padding left es decir un espacio entre cada uno al lado derecho un espacio entre este elemento y este elemento de 3 píxeles y como vemos ya tenemos acá nuestra página web casi terminada cuando en la página web pasamos el mouse sobre nuestros elementos se ponen como de un color rojizo entonces lo que hacemos ahí es utilizar nuevamente el efecto hover si lo recuerdan que es que al pasar yo el mouse sobre los elementos se ponen de algún de algún modo se comportan de alguna manera entonces vamos a crearle a sección pie A a estos elementos a los iconos le vamos a decir voy a duplicar esta línea copie esto y lo pegue acá le voy a agarrar lo que tenemos por dentro le voy a decir acá que esto va a tener una acción al pasar el mouse es decir que al yo pasar sobre los iconos entonces me los convierta a un color como rojizo entonces vamos a decirle color cuál es el color el color es el siguiente C4C ese es el color y vamos a mirar qué sucede que ahora al pasar yo el mouse me va a generar un color como rojizo eso es lo que estamos haciendo acá con esta parte pues estaríamos terminando lo que es la maquetación de nuestra página web como vemos es un proceso un poco largo y dispendioso pero es importante que tengamos en cuenta siempre saber ubicarnos en la página una vez que nos sepamos ubicar pues esto va a ser muy sencillo entonces lo ideal es que esta página la podamos modificar le podamos agregar nuestros propios estilos todos estos colores que yo utilicé pues son de una paleta de colores que yo creé pero ustedes le van a dar un estilo personal los iconos los pueden utilizar los iconos de la página Ionix lo pueden utilizar en cualquier parte lo pueden utilizar con cualquier tamaño para decorar y aquí tienen cantidad de iconos que pueden buscar ahora nos queda solamente ver cómo se agregan los videos que tenemos acá en esta página porque si nosotros nos fijamos acá tenemos unos videos que trajimos lo que nos queda solamente es agregar nuestros videos estos videos por ejemplo los agregamos en la sección 4 y aquí en la sección 5 lo podemos agregar en cualquier sección pero para el ejemplo vamos a hacerlo como está en la página web nos vamos a ubicar en sección 4 nos vamos a ubicar después del párrafo y vamos a ir a YouTube entonces yo voy a coger y voy a copiar cualquier video voy a buscar por ejemplo un video sobre tecnología por ejemplo voy a traer este que se llama inteligencia artificial ¿cómo hago para traerlo? muy sencillo lo que tenemos que hacer es buscar una opción que se llama compartir que está justo acá debajo del video ahora acá vemos unas opciones para compartirlo directamente en Twitter en Facebook lo que vamos a buscar es esta que dice insertar y como vemos aquí me generó un iframe acá un código entonces lo que voy a hacer es copiar todo esto que tenemos acá no necesitamos modificarlo ni nada y simplemente traerlo y pegarlo acá en mi página entonces nosotros debemos tenerlo de esta manera como vemos ya podemos traer un video directamente de YouTube solamente copiando y pegando el código que nos genera ahora ¿qué podemos hacer por ejemplo si queremos centrar este video? entonces pues podemos utilizar acá por ejemplo yo me puedo ubicar vamos a ubicarnos antes de nuestra de nuestro footer bueno aquí yo voy a crear una pequeña división acá para saber que aquí empieza el footer y acá entonces antes de nuestro footer voy a colocar por ejemplo un estilo para mis videos voy a decirle que acá ¿cómo hacemos para darle un centrado a este video que yo traje? pues como vemos esto está ubicado dentro de una etiqueta iFrame los iFrame son muy utilizados para ubicar por ejemplo contenido que traemos de otras de otras páginas entonces vamos a decirle que al iFrame vamos a escribir iFrame vamos a decirle que este iFrame va a tener en este caso vamos a utilizar una propiedad que es el display que ya lo habíamos utilizado en algún momento y le vamos a decir que esta propiedad o este elemento sea de tipo bloque y le vamos a decir un margin auto ¿para qué? pues para que nos lo centre vamos a mirar que sucedió que sucedió y que sucedió pues que nos entró ahora veremos que hicimos pues que a este iFrame lo que hicimos fue darle un display block es decir que este elemento me lo convierta en un elemento de bloque ¿si? recordamos que los elementos de bloque son estos elementos que aparecen acá posicionados uno debajo del otro y que a este elemento yo le voy a decir un margin auto margin auto ¿para qué? pues para que se centre cuando yo le digo que las márgenes sean automáticas del navegador me va a centrar el elemento hasta acá nuestra maquetación de la página web nos queda empezar a incursionar un poco verificando que más le podemos añadir a nuestra página personalizando un lado un poco podemos jugar acá añadiendo columnas bueno digamos que las posibilidades son infinitas y también si queremos podemos añadirle acá elementos diferentes entonces damos por finalizada la estructura de nuestra página web para el proyecto de cuarto periodo de grado 11